María Nació en la Costa La brisa bajo el sol De la cuna va la arena y del agua va a jugar Así pasan los días y su risa frente al mar Ayer, ayer A María le han contado que el trabajo ha de venir De la mano del turismo nuevos dueños a construir Mantiene el alma de niña pero la joven sabe ver Que con el falso progreso muchas cosas hay que perder María, María contra marea y viento La mano que los tiranos es aquel que queda en silencio María, María contra marea y viento La mano que los tiranos es aquel que queda en silencio ¡Vamos! Las manos de los pescadores, la sonrisa de su mamá El agua y la arena que la incitan a luchar En ese pequeño detalle encuentra la inspiración Los pequeños niños que la abrazan con amor La abrazan con amor María, María que jugaba todo el día María, María ahora trabaja por su vida María, María que jugaba todo el día María, María, María dulce melodía María, María cuela ¡Marúp! María, María�訜 María, María doña ¡Ojo que no está! Sigue son recursos, a ver quién va ¡Argentina, Chile, Colombia, chale! 1, 2, 1, 3, va, ¡pum! Ayer, María canta a los pecadores Ayer, María canta buscando azores Ayer, María lucha por tus hermanos Ayer, María lucha porque son tantos María, María, contra la marea y viento Más malo que los tiranos es aquel que queda en silencio María, María, contra la marea y viento Más malo que los tiranos es aquel que queda en silencio Más malo que los tiranos es aquel que queda en silencio